Y no contentos con haber agarrado al señor del tuk-tuk Este par de actores PMT Fueron agarrar a este par de patojos motorizados Vea la reacción Va, presentenme ahí los papeles de la moto Licencia y papeles Los papeles los tengo ahí en la casa No, 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 espere Esta es la llave, ¿no? Usted, no me haga esto, de verdad ¿Por qué? ¿Cómo es posible este suceso? Quítemele la llave a usted Quítemele la llave Quíteme la llave Va, sí, quíteme la llave Casi me pasa llevando No, bueno, pues sí Dígame la verdad Ya hay dos policías de tránsito Nos pararon con el Brian Íbamos despacio y dicen que ya los íbamos patrán Casi me tiraron Y tiene una multa, dígale Ahorita le pongo una multa de 250 Por casi me pasa llevando Este cuate ya se puso nervioso Decomisado Vení, por favor ¿Quién ya más? ¿Quieren quitar el celular y la moto? Ya estamos haciendo nada No, 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 no Puedes salir a hacer un favor aquí Merecelos al tiro Vamos ¿Quién es general? Mucha, están colaborando Nada, ponele multa Bueno, multa 300 300, 500 Y el otro por haberme hablado mal 250 más 700 Este cuate ya siente que no solo la moto Sino a él también se lo van a jalar Celular decomisado también ¿Celular decomisado? ¿No? ¿Celular decomisado? ¿Celular? ¿No pueden quitar el celular? ¿Celular decomisado? ¿Puede? ¿No pueden quitar el celular? ¿No pueden quitar el celular? Por favor, pállense Pállense Adiós ¡Vale, el trastomoto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para! 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 ¿Qué pasa al carrito? ¡Ven! 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 ¿Sí? ¿Hacemos favoritos? Le damos saluditos a la cámara Esta es una brujita de la mira con cariño Mira esta la brujita ¡Ja, ja, ja! Le damos saluditos a la amiga Y su papá y está ahora y lo vemos aquí ¡Muni! Rombita Le damos saluditos Vamos a ver